Detox es presentado por Audio Música Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado en www.radioz.cl junto a Rob Martínez Ya estamos al aire, el 19 de diciembre, no he comprado ningún regalo, no voy a comprar ninguno así que familia, gracias, dicho eso, oye Rob, ¿tú cómo hay con los regalos de Navidad? Va, va, eso es lo importante, va, me gusta es como un mimo, hoy en día nadie lo ve pero me hace bíblica que en silla se encuentra conectadísimo luego de, a ver, voy a contar la historia como parte mi mejor amigo que le mando muchos saludos a Pato me dice, hay que leer este libro de Ranca esto fue hace unos seis meses atrás, yo le dije, ya, lo voy a leer después de que te lo termine tirando orejas a Pato porque no se lo ha terminado yo tampoco, estoy honesto, pero si lo tomé, sí alcancé a leer algunos capítulos y en paralelo, Paulo, de Ediciones Mañosas, ya se ha hablado hace mucho tiempo de este escritor, de Rancagua joven promesa, como lo dijo en su minuto, pero nada de una joven promesa yo creo que ya es un escritor que espero que esté pronto a lanzar un segundo libro con un desfase, culpa de una pandemia, culpa de un estallo social y culpa de todos ya terminando el 2023 puede estar Paulo con la sexta provincia acá en Detox ¿cómo estás? y bienvenido hola, ¿cómo están? muchas gracias por la invitación, de verdad tarde, sé que vengo tarde subiéndome a este barco, pero los libros después de que se les entregan a las editoriales ya son de la gente, entonces, ¿qué sentís un poco con ese espacio? como que estuve revisando, como una entrevista en los 15 y todo y era muy gracioso verte, porque una etapa con mascarilla hablando de un libro que todavía era muy personal ¿cómo lo sentís hoy? a ver, es muy buena pregunta, porque de hecho hace dos días se cumplieron dos años desde que lancé el libro y me incluyo dentro de una generación de consumo que todo tiende a ser muy rápido por ejemplo, vi la última temporada de The Crown como en un fin de semana y algo que estuvimos esperando mucho tiempo ahora cuando un artista saca música nueva la escuchamos inmediatamente y con los libros es distinto porque va cantando siempre es una sorpresa cuando seis meses después alguien te etiqueta como oye, leí este libro o de repente encontré que se agotó en Busca Libre después de un año y medio entonces dos años después también es una sorpresa muy buena y agradable estar acá con ustedes no, de verdad digo, es uno de mis pendientes porque estaba hace un tiempo como está ahí, está ahí y por uno u otro motivo como falta tiempo, falta esto claro yo creo que le escribí en noviembre a Paulo y le digo no pueden terminar el año sin no haber tenido el libro sí o sí busquemos fecha pronto y creo que le escribí el domingo la semana pasada ya tiene que ser esa fecha y así fue un poco como te fue gestando esta invitación que costó para quienes no saben un poco el libro perdón que no lo esté mostrando pero ¿lo tenéis tú a mano igual? sí, ya está muy bien ahí está la sexta provincia narra la historia un poco de lo que pasa en los pueblos chicos infierno grande dicen como brujas y yo quiero hacer yo quiero hacer un un símil un poco con Copiapó ¿y por qué digo esto? pues son ciudades mineras Rancagua Copiapó me tocó estar ahora varias grabaciones en Antofagasta y son ciudades extrañas y lo digo con conocimiento de causa porque en el fondo la brujería existe claro y existe y como Pablo un poco lo llega con el folclore con la heridión en esta ciudad toda su vida como a gente que no sé yo vengo a la historia donde santiaguinos se peleaban con Rancaguinos por nada y estaban los de Santiago Rascagua y los típicos comentarios súper absurdos me tocaban no sé a la etapa universidad después ir al Champions porque hoy no irían pero con mis 40 años hace 20 años atrás era normal ir por la universidad la experiencia rural de esa época sí terminar ahí en la posta y todos esos que nos mandaban vamos sí todos esos que fui parte pero como ir entendiendo un poco como dos ciudades tan a menos de una hora pueden ser tan distintos a la vez y como mirarse como con ese recelo constante cruzado como a lo atractivo que podría ser no sé irse por el fin de semana a Rancagua y alrededor a ver en primer lugar Rancagua como ciudad como tal ha crecido mucho en los últimos 20 años sobre todo con esta explosión del cobre con el boom de las materias primas entonces la ciudad cambió mucho de lo que era el 2001 a lo que es ahora pero en el tema folclórico y de las costumbres yo crecí también cuando chico en Mayoa mi papá vivía en Lo Miranda mis tíos también vivían en Lo Miranda entre Doñigüe que esos son pueblos digamos más o menos como lo que se espera que sea un pueblo de Chile como la plaza chiquitita con la iglesia la típica taberna yo todavía quiero un telar de Doñigüe o sea como que en el fondo uno sabe porque tienen como esa característica de esta zona como vía tranquila pero también mucho como chismorredo como esa esa cosa que al final te va llevando que viene y trae claro esa cosa que te va llevando a las leyendas más profundas por ejemplo en Mayoa había un cerrito al lado de la plaza donde habían petroglifos que eso es muy poco común digamos de ver y estaban ahí los petroglifos cachai y eso también te hace como imaginar un poco cuando erís chico como de verdad me acuerdo toda una infancia había en Tom Sawyer porque estaba debajo del sauce de la casa de mis tatas teníamos una mesa donde nos sentábamos todos a comer siempre todo lleno de animales pero también con las cosas malas del campo cachai que en el fondo uno las invisibilizaba por cierto espacio y yo no vuelvo al campo en efecto rigor como que también tenés lo suyo claro o sea está como esa violencia un poco estructural cachai que existe como a nivel de trato también un poco que está súper el campo está súper como como que no es parte cachai como del plan país digamos solo cuando ocurren desastres naturales o que se yo pero si no hay que ser muy adivino hay que pensar en los Higgins era mejor agricultor que militar y como que hasta él mismo desconoce ese espacio donde como agricultor era mucho mejor o sea también hay como este recelo y esas como quiebres claro tiene que ver el campo se ve como con lo bruto con lo antiguo cachai como con lo que como costumbres añejas por eso el barrio central en Chile está bien como fuera la narrativa como Rancagua Chillán Talca Linares como que hay un espacio entre Santiago y Concepción que la gente trata como como que lo veo un poco para la burla pero no lo considera mucho dentro de nuestra cultura popular no es por falta de épica sino en el fondo lo termina pensando como que la épica está yo describiría solo una zona en particular y hasta que sacaba este programa no lo seguí diciendo que es Colonia de Inglaterra y toda esa zona que debería estar quemada pero en sí claro hay el tren a Chillán todavía como que es revival casi todo tiempo claro pero pasa también con lo que dijiste con esta épica que quería escribir sobre bueno el título de la Astarria y las brujas porque hay mucho de donde sacar información no hay que como trasladarlo hacia como las brujas de Estados Unidos una cosa media Salem tampoco quise usar como la narrativa Stephen King que usa como el típico pueblo americano yo intenté trasladar lo más posible esta historia a algo que conocemos o no o sea yo sabía de las brujas más chaliz hasta antes de eso y el podcast de 13 radios que hicieron hace un tiempo atrás de brujas entonces como que estaba ahí como me faltaba algo adicional y está bueno el libro en ese espacio como entender que las brujas existen la magia también y la desconocemos porque lo llamamos Chiloé no más tal vez como claro se llama se llama la sexta provincia porque bajo la la premisa de que hubiese pasado si las brujas después de los juicios de la mayoría que fueron juicios que se hicieron en Chiloé las brujas se hubiesen asentado en los pueblos cerca de Rancagua para pasar piola entre comillas y poder estar tranquila dentro de su brujería y que en el fondo la toda esta magia que existe en la zona centro es producto también como de esa inmigración interna y que es una premisa que puede ser probable entonces me basé en eso para imaginar porque además me ha tocado en Rancagua conocer a gente bien especial yo no soy tan creyente como de lo esotérico del horóscopo pero sí creo que hay gente que tiene energías como bastante especiales y se da mucho en esta ciudad quiero ser un poco más de esa energía quiero ser un poco más de esa energía como matinal claro entonces y bueno pasa también en Machaliki que ha pegado a Rancagua que está como la piedra del diablo la curva de la muerte las brujas para allá las brujas para acá entonces como que geográficamente está incluido como en el vocabulario cotidiano todas estas cosas pero algo transversal de Chile como asociarlo a esos pasos como no sé en San Pedro Togama la garganta del diablo claro la puerta de Salamanca sí pero ¿por qué? porque nos conecta o porque en el fondo tengo inspirar miedo porque es como me cuesta tratar de entender o me genera un morbo a mí en la persona me genera un morbo de querer saber siempre un poco más de porque yo de energía de la otra persona no hay cuenta siempre soy el último pésimo por eso te preguntaba como con la energía cuando conociste a estas personas en particular previas al libro ¿cómo vais sintiendo que de esto te voy a escribir? aunque ambos seamos periodistas también creo que es súper difícil decirte esto voy a escribir yo en lo personal todavía no lo logro y ahí está un borrador cada cierto tiempo que agarro pero ¿cómo llegar a escribir de Rancagua en un espacio que de verdad lo encuentro muy agradable que va a explotar y ya está y la gente lo quiere leer bueno quise trasladar lo que conocía durante mi infancia un poco una forma de homenajear a los pueblos que había mencionado pero también el libro tiene bastante es bien fuerte en describir estos pueblos a veces es súper rudo porque el campo también puede ser bonito y mágico pero también es rudo digamos en muchas cosas sobre todo hace esas décadas de crecimiento también fueron bastante difíciles para los mismos agricultores agricultoras hasta hace poco las temporeras no tenían digamos un lugar donde ir al baño entonces quise partir desde la base de la no ficción de lo que yo conocía y de la ficción porque siempre me ha gustado el terror desde niño era como me tiraba ese lado sí y siento que además tu libro está en una época en que se escribió así lo miro en retrospectiva y me trae un poco a la actualidad reciente hace todo año atrás estallido social pandemia un escenario donde este domingo yo creo que nadie ganó no fue un alivio porque tampoco es necesario hablar de la ley es súper injusto para todos como ejercicio democrático fue un alivio de 20 minutos y sería sí pero con un pueblo que está como hoy en día desesperanzado como que hay que volver de nuevo a la épica no sé y eso es difícil pero ¿cómo sentir un poco ese espacio? entendiendo claro hablando lo mismo de las temporeras de lo que cuesta de que un estallido social no nos unió como chilenos lamentablemente nos cuesta conectar nos cuesta entender como ¿por qué estamos acá? y eso en fin de año como que igual es bueno conversarlo siempre un espacio sobre todo como el libro sí hoy mira siento que a mí personalmente en diciembre de 2019 quedé sin pega y me puse a estudiar y llegó la pandemia entonces tampoco me tuve que volver a arrancar o a empezar de cero todo lo que había construido desde que empecé a trabajar entonces en lugar de echarme en lugar de echarme a morir me puse a escribir y estamos a cabo pero viéndolo desde un panorama general encuentro que en Chile tenemos tan mala cueva porque o sea el estallido fue interrumpido por la pandemia y la pandemia llegó a acentuar los problemas que ocasionaron el estallido ¿no? claro pero igual estábamos todos en la calle y esto sí y de repente encerrarse guardarse fue fue algo como que de verdad fue bien rupturista como en las vías de todos ¿o no? sí pero pasaba algo igual en el ambiente como que en el fondo te costaba entender en el otro y conectar con el otro como que no sé no sé si no sabíamos entender en ese minuto el zoom el concepto de familia el concepto de estar solo el concepto de de qué porque no tengo una bonita cristal y no puedo creer ser positivista como pero nos costó conectar y hoy en día los chicos viendo desde esos espacios como como hacernos cargo de la verdad también es difícil si lo sé tú miras en los noticieros era una pelea de de un pendón que va de o sea un péndulo que va de un lado a otro pero pero ¿cuáles son los puntos de unión? ¿cuál en el fondo hoy día Evelyn Matei saliéndose de lavándose como bueno como siempre lo ha hecho pero un poco las brujas no sé si yo lo llevo de nuevo a tu libro eran como esa como me desconecto pero al final como las necesitan los pueblos igual necesitan vivir en cierto espacio claro si yo miro en retrospectiva para atrás a quienes se les decía brujas en el fondo como como cuando se hablaba que el poderío tiene que ser femenino porque a la masculinidad también les falta ese espacio nos costó conectar no sé salió a aqueleta a hablar sobre su potación y se le tiraron encima y en el fondo era una pelea innecesaria falta de diálogo existe entonces como que a eso siento que pasa hasta con Santiago Rancagua que no dialogan y podrían hacerlo perfecto sí supongo que sí pero no sé cuál es la pregunta no 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 si está claro si no en el fondo hablaba del espacio como el libro el folclore nos gusta el 18 y punto y nos cuesta mantenerlo nos cuesta mantenerlo nos cuesta entenderlo no así en otros momentos como no sé la religión como la construcción entonces en tu libro claro el folclore es algo que valoro mucho desde ese espacio como el dar a conocer el que que se sienta en ciertos periodos en ciertos lugares y respondiendo a ciertas cosas en tu libro desde en el fondo la historia el título de las tardes como en el fondo va conectando pero a la vez como como perdura en el tiempo porque en el fondo si tú estás en Rancagua yo entiendo perfecto el libro pero si tú vas a un santiaguino X cruzando la calle y decís hoy este libro Rancagua lo más probable es que le mire con cara como ah porque es como los gringos los gringos no saben ni dónde queda Texas o sea como que en el fondo pasa a eso voy no es como quiere llevar a Santiago Rancagua el tema respecto a a ese entorno por qué debería permanecer en el tiempo como en el fondo a la gente dice Chile no lee y debería leer para conectar más para entender sobre todo la realidad al lado entonces en tu libro pasa eso como que uno logra conectar con algo que está súper invisibilizado pero está presente en los temporeros es una realidad de Arica Punta Arena claro el clima ha ido moviendo también los temporeros entonces me contaste que estaba ahí en pandemia sin pegar dijiste ok no me quedo tranquilo escribo un libro porque estaba esa historia en la cabeza y yo justo te preguntaba claro venimos saliendo de una votación donde no logramos nadie ser ganador y donde el miedo sigue estando presente y desde ahí lo llevaba al espacio de las brujas como en el fondo las brujas las tenemos en ese espacio de miedo pero que todos igual queremos conectar entonces por eso lo llevaba a tu libro como el miedo también en el fondo se entiende como un valor distinto no solo asociaba ese terror como de asustar ah claro es una buena correlación digamos el miedo social al miedo como lo conocemos en las películas de terror como esto que puede ser más o menos sanguinario era también todos estos periodos de tiempo que vivimos entre el estallido y la pandemia fueron miedos profundos al cambio por lo menos yo fui muy respetuoso el dicho como que de verdad pensé que que le podía pasar algo a quien yo quisiera a mi mamá a mi abuela o a mis mismos amigos que trabajaban en el sistema de la salud entonces claro fue como agarrar ese miedo y tratar de plasmarlo porque se confuga la pandemia y el estallido social también en la sexta provincia y lo hice un poco también para desechar yo esa incertidumbre que también tenía porque no sabíamos cuando se iba a acabar etcétera porque además esa incertidumbre era súper injusta y yo creo que fue súper injusta como sobre todo con nuestras carreras como no es un trabajo que se necesite no se contratan a periodistas por ahora aguantan a mí me echaron la mitad de pandemia entonces como que también me tocó un poco entender ese espacio y era como quédate tranquilo y espera ser paciente algo que por esencia nos cuesta y lo mismo pasó con el estallido social como que sabíamos desde el día uno que ser paciente no era una opción claro sí afortunadamente traté de agarrar el toro por la asta y dije bueno no tengo plata no tengo pega pero tengo tiempo voy a sacar este proyecto que siempre he querido me voy a guardar entonces yo de verdad respeté la cuarentena no no carreté caché escondido porque le tenía mucho respeto al al COVID entonces nada creo que usé la escritura en la forma para decantar como esa angustia que todos sentimos y sentí ahí un poco cuando ya estabas terminando el libro como manuscrito 1 que apenas lo estabas entregando ya querías hacerle cambio o eres de los que o apenas lo entregaste sentí ahí que estaba resuelto yo creo que es que lo que pasa es que con mi editor trabajábamos todos los días en yo escribía por ejemplo 15 páginas y después en la tarde noche las revisábamos una por una entonces y fue un trabajo de edición que hicimos durante todo un año además del año en que me dediqué a escribirlo entonces cuando llegó el momento dije tengo que saber soltar esto porque uno siempre va a ser más injusto con su propio trabajo a muchos periodistas no nos gusta lo que escribimos no sé en su momento lo encontramos bacán pero después lo miramos con un ojo muy crítico entonces también dije bueno esta pega está hecha tengo que saber soltarlo y va a ser opinión de las mismas personas de que lo lea como quedó si le gustó si no le gustó dejar un poco el ego de lado y y estar abierto también porque al fin de cuentas también es es un producto por mucho que haya salido como de mi de mis ganas de hacer lo que hago pero también es algo que la gente tiene que recibir bien hecho entonces lo dejo ya con ciencia como de lector o lectora y hoy en día dos años disfrutáis ese momento yo creo que sí o no sí siempre sí siempre o sea cuando yo si bien estoy orgulloso de haber publicado de de cuando te etiquetan personas en las historias como leyendo el libro de la playa o qué sé yo también es bueno cuando te dicen no es que sabes que esto de verdad no está muy bueno o puede mejorar más porque yo también soy consciente que es mi primer libro y quiero quiero seguir haciéndolo durante toda mi vida porque me hace muy feliz escribir entonces también tengo que tener altura de mira como estar contento pero tampoco dejarme comer como el ego y porque también es harta pega entonces darle nomás y mejorar y yo creo que el que el próximo trabajo que voy a publicar ahora en abril tiene mucho y me gusta saber eso abril nuevo trabajo abril nuevo nuevo libro entonces creo que todo lo desarrollado en el segundo libro también es parte del aprendizaje de todos los comentarios que actúe en este primero seguimos la misma línea la misma línea pero no es una novela es una antología de cuentos pero es uno por región me perdí yo me quedé en 13 regiones no ya no son 13 son 15 no sí ahí se nota que soy viejo pero sí son 15 o sea es un cuento por región sí temáticas similares sí temáticas similares el segundo bloque pero sí pero hay más del del terror del suspenso también social a uno más abstracto a uno más de ¿cómo lo explico? a ver como uno más de vampiros de de exorcismo pero también varía de como en el en el día a día en esas cosas que nos asustan como cambio climático malas políticas ¿cachai? etcétera entonces en su en todo su poder como casi dándolo a una distopia como local sí no hay cuentos que se desarrollan como dices tú en una distopia por ejemplo el cuento de Punta Arena pasa en el año 2050 pero hay otros también que pasan en el pasado hay otros que pasan en un pasado más reciente como año 2002 entonces me gusta ir jugando con los tiempos y también pasan en lugares de Chile ficticios pero que uno puede aprender a reconocer puede ser muy parecido a un pueblo cerca de Copiapó puede ser muy parecido hasta allá a donde uno creció en Antofagasta entonces estoy muy contento de esta nueva oportunidad ¿y ya tenéis cerrado libro en editorial o todavía estoy cambiando algunas cosas? estoy esperando a la entrega de comentarios porque voy a publicar con otra editorial ahora y parte de este nuevo proceso es que en lugar de como lo hice en la vez anterior donde nos reuníamos todos los días ahora es como un comentario más técnico y más parcelado claro exacto además que el libro yo lo entregué listo no lo fui haciendo en conjunto con el editorial yo lo presenté fue a selección y se aprobó entonces que también es otra forma de estar en la editorial ahora es una editorial más grande supongo en el sentido como de espacios sí sí sin desmerecer a mi querida editorial anterior pero sí es una editorial más grande hay muchos escritores muy buenos escritoras también primerizas van muchas ferias entonces estoy muy contento de seguir por esa ruta también porque te abre camino a estar en ferias de libro ya sea Perú México claro o sea más que internacional quiero viajar como por porque como este libro abarca todo Chile o la mayor parte que intenté abarcar valga la redundancia quiero ir como a Chiloé a presentarlo quiero ir a Curicó quiero como más que imaginarme como en la Feria del Libro de Lima quiero estar así como un copiopo invitar a los chilenos porque siempre dicen bueno los chilenos no leen y qué sé yo por el celular o la verdad no creo que sea tan así o sea este proyecto yo escribo para gente que quizás no le gusta mucho leer o que no nació digamos con el gusto y de repente quiere aprender y puede decir bueno voy a agarrar un cuento lo voy a leer en un día y puede darse el tiempo que quiera no es algo así como ya que estamos en fechas previas a cierres de Fondart no he pensado presentar el proyecto para gente que no lee y llevarlo directo como leamos en las plazas como sabes que eso es súper sano como sabes que la gente en general no lee no la gente tiene que buscar qué le gusta leer yo soy convencido de eso y un poco así nació este programa hace tres años atrás como claro y espacio para todo sí se trata también de dame una vuelta se trata también de a un Fondart se trata también como de la capacidad que uno como escritor tenga que también como de conquistar una nueva audiencia y también ese es un trabajo que estoy dispuesto a dar quiero invitar a la gente porque lo debería leer que le parezca interesante entonces por eso también me gusta cuando hay contacto como lanzamientos como ferias que se yo más que sentarme ahí y que llegue la plata o que me gusta también como que las personas se interesen por los libros sobre todo si se tratan de nuestro país de distintas realidades y puedan tenerlo todo el tiempo que quieran muchos amigos y amigas me dicen oye perdóname todavía no lo leo pero los libros están para eso o sea los libros son atemporales los podéis tener años y leer y de repente llega el momento donde queráis leerlo y lo vais a leer y lo vais a seguir teniendo ahí mismo en tu repiso durante años entonces es algo tan atemporal que me parece súper súper bacán es como cuando no sé yo nunca entendí cuando le había una comida alguien tenía no quiero nombrarlo pero tenía todos sus libros daba vuelta para que nadie se los pidiera como que yo soy de pasar los libros y viceversa como que los libros para estar ahí en un estante creo que no tienen mucho sentido la mitad de los libros de este programa terminaron en casa ajena que eso ya por lo menos me pone feliz espero que se los hayan leído o viceversa yo tomé libros de otro y sigue estando en mi casa y los devolveré algún día pero pero es importante eso como que no tengan temporalidad desde ese espacio claro y hablando de temporalidad si tenemos algo que cumplir porque si no niño nuevo me reta tenemos que ir a la pausa porque estamos justo terminando el primer vlog ustedes saben gracias audio música vamos a tanta comercial volvemos con el hit de Rancagua por lo cual me da mucha risa saber que es el hit de Rancagua porque hay que hablar más de esa ciudad ya por supuesto y volvemos con Pablo acá en Vivox vale aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música hasta un 30% descuento en guitarras teclados ukeleles baterías DJ y muchísimo más puedes pagar hasta en 24 cuotas precio contado con las tarjetas del Santander más información en audiomusica.com atención todos inscríbete ya en Misalcobrand el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de hermocosmética Eucerin Aben Nux y muchas marcas más usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% descuento y hasta un 50% pagando con tarjeta SBP y recuerda inscríbete usa tus códigos y empieza a disfrutar porque somos expertos en salud y bienestar Salcobrand tu bienestar nos inspira hay programas con fecha de vencimiento y otros no perecibles pronto un retorno muy esperado ya pero que opi ya tú sabes para toda la gente que movieron la cadera aquí está otra cosita caliente mucha sabrosura proyecta uno otra vez con mi gente de Riddles sufrido reo 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 si el tema no te gusta cómprame pero yo sé que te gustó enamórate si tú quieres un live show entonces cómprame pero tienes que pagar en dólares yo te voy otra cosa s y todo dando control hora en el negrito ahí voy nuestra mala fama El tiburón no es hasta la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama con sabrosura, baby Novo dîma list, novo dîma dati, novo dîma cóm novo dîma hat, novo dîma white novo dîmaaster La fiesta no se quiere pa nada Que no se quiere pa nada Que no se quiere pa nada Novo dîma dark, novo dîma teat Novo dîma sef, novo dîma dark Novo dîma black, novo dîma bar Novo dîma rock, novo dîma teke Novo dîma spark Ude ho is that, who the hell are you Oye, go on, pastor man Yo me canso Latinos, de besos son latinos De besos son latinos De besos son latinos De besos son latinos Yo estaba ya preguntando cuánto quedaba de canción Pero no, me puedo no reír y recordar los años 90 Merengue House No sé si había sonado, si no fuera para época de año Merengue House, un estilo que haría volver Como de Estados Unidos Para el mundo, República Dominicana Enrancaba, nunca se ha ido Sigue siendo hit Y eso es verdad Me acuerdo que por un 18 fui como a Donnie Alredores, y pero Hit, o sea Dejaba las piscolas por el baile Sí, sí, pasaba el matrimonio Matrimonio, celebraciones Las plazas, las fondas En todas partes Es muy divertido que eso pase Porque alguien que lo ve de afuera Es como Como una película de vaqueros Cuando terminan como en la taberna ¿Cachai? Entonces Sí, esa es mi ciudad Bueno, orgulloso es latino No, ya, pero Pero hablando súper en serio ¿Por qué Proyecto 1 no ha ido con el alcalde? Así no lo lleva el alcalde a la fiesta de Rancagua Al bicentenario No sé ¿Sabes qué? Yo creo que falta visión No más Porque es una muy buena idea De verdad Sí, es una muy buena idea Yo creo que hay falta Darle al pueblo lo que quiere Porque sería un hit ¿Cachai? ¿Te imagináis la plaza de armas de Rancagua Con Proyecto 1 gratis hoy? ¿Qué es el fin de año? Sí Igual no sé Si la política podría capitalizarlo Quizás podría tener el efecto contrario Pero también habría que ver Ya, pero es que sabemos hoy Que la política no sabe de nada Estamos en un punto muerto O sea Claro En un punto muerto Entonces, entiendo eso también es complejo Pero Proyecto 1, creo yo Se va a mantener, ¿no? Pero ¿cómo nace? A ver, por lo que me tocó a mí investigar En mi época de periodista redactor Antes de escribir el libro y todo Desde la estallida El baile latino nace Porque unas profesoras de educación física En los 90 iban a bailar A la Salsoteca San Juan de Machalí Ya, perfecto Entonces Con el instructor y todo Hacían este baile, esta coreografía Y la empezaron a desperdigar en los colegios Para las alianzas Para los actos como El Día del Alumno Como actos de fin de año Y pasó que después Las fiestas de los colegios Ya esos mismos cabros y cabras más grandes Empezaron a hacer esta coreografía Era como Oh, yo también me la sé Y ahí la gente empezó a replicar Pero nació todo por esas profes De educación física Imagínense algo Antes de TikTok Antes de Instagram Antes del RIMS Antes de la CHE incluso Y se mantiene Claro Además, no sé En los 90 Si Rancagua ya hubiera una ciudad chica En los 90 Era mucho, mucho más chica Entonces Fue mucho más fácil Que se desperdigara alrededor Hablando de eso Que una ciudad chica Hoy de Rancagua No tiene nada chica Salvo como Una carretera La puede separar Y que incide un poco En esta cosa Como espacios Y conectar Porque Machali Queda de un lado Rancagua del otro En el fondo Pero Pero están pegadas Digamos Como pasar de una Como una a otra Porque hay gente Que cree que es como Como ir de copia podio Valmadro Que es como Un gran tramo Por entremedio Pero no Acá Es cruzar de una calle a otra Claro Un poco eso ¿Cómo ¿Cómo sentís que Si lo llevamos A la época antigua Machali Claro Esta zona de brujas Previo a subir Como Hacia la cordillera Era visto O era como Me acuerdo Una vez Alguien me dijo Es que en esta zona Se casaban a los hombres Entendiendo un poco También ese espacio De vigilia Bueno ¿Cómo ¿Cómo sentís eso Como de De la construcción De la ciudad De Rancagua Es que Tanto Rancagua Rancagua Era una ciudad muy nueva Porque Lo que llamaban Ante a los habitantes De la sexta región Era Súbel Que era este poblado Minero Que controlaba La Braden Cooper Digamos los gringos Que tenían este pueblo En medio de la cordillera Y Rancagua Era una ciudad Muy muy chiquitita Que entregaba servicios También Muy básicos El crecimiento De Rancagua Tampoco fue muy amplio Porque estaba muy cerca De Santiago Entonces Eso también ha sido Un poco la maldición De mi ciudad Estar demasiado cerca De Santiago Como para Cachai Y Machali El mismo caso Pero peor O sea La gente que Vivía en Machali Hace 40 años atrás Tenía una vida sencilla Dedicada al campo A la agricultura Menor También A servicios Tal vez municipales Pero una vida Muy tranquila Y ahora Con la explosión Demográfica Bueno Ahora no cae Ni en alquiler En Machali Y pospecha ahí Y los espacios Agrícolas Se vendieron Para construcción de casa Entonces Como que también La ciudad Se ha ido transformando Sí Mucho La llegada Al casino También incidió Hasta Yellow Se pasó por la zona O sea El casino Sí queda más lejos Acá de la ciudad A un pique Más o menos Como Sí No es tan asequible Ir al casino Y Pero Pero claro Me acuerdo Cuando yo en el colegio Yo estaba en el límite Y arrancaba con Machali Mi colegio Y alrededor Era campo Eran Manzano Blablabla Y ahora La explosión demográfica Tení Tuticuanti Sí También cambió Como una entrada A la ciudad El camino viejo El camino antiguo Sí La costa Y ahí se generan Problemas Como Que lo viven Todas las regiones Como la La falta de conexión Digamos en locomoción Colectiva La falta de áreas verdes También Que afecta mucho Porque este crecimiento Vino a la A la par Con las consecuencias Del cambio climático Que estamos viviendo Entonces La La hidrografía De la ciudad Ha cambiado mucho Yo me acuerdo Cuando Cuando era Escolar Los temporales Que había en invierno Cómo llegaba Y todo empapado El acerrín En la sala Y ahora eso Básicamente no existe Por lo menos En el Valle Central Ya O pasa una vez Al año Este año Fue excepcional Dentro de los últimos 15 años Entonces Es que ahora Los niños No van al colegio Si llueve La decepción Escolar Por todo Llueve No Se va a mojar El niño No lo llevan Es como que También cambió Un poco Ese espacio Que antes Se entendía De otra forma Me acuerdo Que a mí Me cruzaban En Bespucio Bilbao Al colegio Tu vieja se mojaba Y chao Pero tú ya Llegó al colegio Ahora es como No está lloviendo Para qué va a ir Se va a enfermar Que se quede en la casa También un poco Como esa construcción De espacios Cuando ir al colegio Cuando no ir ¿Tú en recabarés De los que se ve La cimarra o no? Cuando grande Sí Cuando adolescente Sí Sí La hacía Pero más encima La hacía mal Entonces me pillaban Y me pasaban castigando ¿Cachai? La hacía mal Y además Que esta ciudad Tan chica Y que No sé Pues la hacía Amiga a la plaza Y pasaba a un colectivo Y era el mismo colectivero Que después Iba a buscar a mi mamá La pega Entonces le decía Como Hola Había a su hijo A tal hora Y mi mamá ¿Cachai? Y cagada Entonces la hacía mal Pasaba castigado Y a veces la hacía Para irme a mi casa Nomás Porque salía muy tarde Del colegio Y me cargaba A mí me cargaba Ir al colegio Fue un súper mal estudiante Digamos que los colegios No estaban preparados Para nosotros Pasó uno Es una realidad Es una realidad Puede ser Ya, pero No era el menos Que se iba a la playa No, no, ni que No, no Con qué plata No, ni que No Pero yo no tengo Esa gente Que lo hizo La cimarra Yo no hice Nunca la cimarra Así Esta no No Ni siquiera me arrancaba De clase Creo que el único día Que me arranqué de clase Fue el día Cuando cajeron Las torres gemelas Ya Y porque estábamos en clase Y nos apagaron el televisor Y yo como que quería ver Seguir viendo Como explosión Estaba en cuarto medio Entonces como que Logramos arrancharnos Pero pasó piola Pero 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 también Eso ha cambiado Como que hoy en día Los que quieran ser No el viejo Pero Lo que antes Considerábamos Pues imagínate Volver a la casa Hoy no es Para ir a la casa Supongo O si No sé Entonces tenemos que preguntarle A los estudiantes actuales Claro Y ahí tengo como Un déficit Porque tengo muy poco No tengo sobrinos No tengo primos chicos Tengo un primo chico Pero Él se porta bien Es buen alumno Y Además que ahora También está la complejidad De que cualquier cosa Que subiste Delata Entonces Ya está ahí Es que también Somos huevones Hay que decirlo Con todas sus letras O sea Si alguien ve Tu última hora De conexión en Whatsapp Y asumís que como en el colegio Tampoco he podido usar el celular Entonces Da el tiro para sospecha Que se yo Entonces Ah ya Pero tenés todo el tan armado Me imagino Para el resto de las cosas Yo nunca veo eso Pero eso es que Soy el último En enterarme En ese proceso Hay que ser precavido Hay que ser precavido También Yo Paso todo el día En las redes sociales De hecho Trabajo como community manager Y Y hay que de verdad Ser precavido Porque sobre todo Ahora con la inteligencia artificial Va Es mucho más difícil Para cierto Rango etario De la población Como Disociar Que es lo más Perdón Diluciar Lo que es verdad O no ¿Cachai? Pero siempre Está el sociópata Claro Sí Está dentro De los espacios En tu nuevo libro ¿Hay sociópata En las historias? Sí Sí Porque Si lo llevamos A la actualidad No sé El daño Al fisco Que le acaban De hacer Estos empresarios Que digan Por su nombre Ladrones No son empresarios La mitad Yo creo Deben tener Conductos Sociópata Porque Hacerlo sistemáticamente En el tiempo Responde a eso Claro Y para que no te doy A la cabeza Digamos O sea Yo no podría Manejar un auto Sabiendo que Que estaba Comprado Con plata Robada Y ni comprarme Otro Porque eran Ellos se dieron La gran vía Con plata Robada También Por los Descomisos De bienes Que se hicieron El día de ayer Entonces Bueno Dice ¿Cómo Esa gente Puede Como dormir Bien Y que sea Tanta gente Y eso Es la punta Pasa con carabineros Pasa con los militares Pasa con todos los espacios Como que Sin culpa Entonces yo digo Bueno Cómprate tus cosas Si querís No sé Tener el último Auto Del año Que se yo Bueno Dale Pero no con recursos públicos No con El dinero de las personas ¿Cachai? Es un desfalco tan grande Que se pudieron haber hecho Un montón de hospitales Dos hospitales De hecho Fue un tercio De todo lo que costó El plan de reconstrucción En el sur Entonces Ahí tú pensás Y chuta Con razón se pierden las confianzas Y la gente Superman y larga Entonces Qué bueno que los pillaron También ¿Tú cachai que Con esa noticia en particular Pues había dos semanas antes Por diarios Canales de televisión Y demás Y por el status quo De las elecciones Quisieron como esperar Para Darlo con todo Sí ¿Qué sentiste De ese espacio Como a nivel de comunicaciones De De Como Mucha excepción Mucha excepción Porque siento Que ya no es algo Sutil En hacerlo No se hacen Sutileza Digamos En En tratar De golpear Cierta En escoger La información Con pinzas Para golpear Cierta agenda Etcétera Por ejemplo Nosotros sabemos Que linda Que linda Que linda La navidad Una risa Y ahora es como Si fuera Kabul De un año A otro Entonces Te hacen Tiene muy Manipulado Como esa sensación De que de verdad Es una zona de guerra Y para alguien Como mi abuela Que vive acá en Rancagua Que tiene la tele prendida Todo el día Cree que Santiago Es básicamente Irak Entonces El problema Es las abuelas Saluda a tu abuela Y a la mía Que vive en Valparaíso Y es lo mismo Entonces Claro Desconocer Que si hay una crisis De seguridad Sería darle la espalda También a las personas Que están Pasándolo muy mal Pero si existe Una manipulación Mediática Para acentuar Este sentimiento Y eso no lo vamos a dudar Y por otro lado Creo que Me parece bien Que todos estos delitos De cuello y corbata Desde Katy Barriga Hasta Daniel Andrade Hasta estos mismos empresarios Estén siendo imputados Y que se esté llevando A cabo los procesos Y que no se lleven A clases de ética Como ha pasado Hasta hace muy poco ¿Veremos presa Katy Barriga? Porque Torreal Va a estar un buen rato Así preso Que me parece muy bien Espero que caiga la hija También y todos los demás Porque el cine Bajo las estrellas No sé Hizo una plata muy sana Saludos a Y la cura ¿Por qué Katy Barriga Va a terminar presa? Yo creo que no No sé La verdad Yo creo que se van a tomar Las medidas cautelares Esto viene desde el Desde lo que yo he visto Porque Hemos estado Estos últimos Desde la llegada De la democracia Y una impunidad tan grande Con todo tipo de crímenes Que uno dice Bueno ¿Cómo sí? ¿Qué es distinto esta vez? ¿Me entiendes? O sea Los de Falco El Estado Vienen desde hace mucho tiempo Y nunca pasa nada También Entonces Yo estaba cortando el pelo En Antofagasta Y No era alguien chileno Entonces me decía Oye pero que roban en Santiago Yo le dije No tanto Tuvimos presente Que se robó un banco Y Y caminan Por las calles Sin problema Ponce Lerú Camina por Alonso Cuerva Sin problema Y Eso es robo Claro Mira A mí también me asaltaron En Santiago Y Y además de lo que implica Como ese momento Tan violento Es como Pucha Yo soy un ciudadano De pie Como la mayoría No es algo Como que yo diga Ah ya Me lo compro de nuevo También cuesta Y cuesta harto ¿Cachai? Y es injusto Entonces Estos dos tipos de delitos Siguen afectándonos A todos Digamos En lo estructural Y en lo cotidiano No hay que desconocer Por ejemplo Socialmente Llevamos a esa necesidad Como el narco Entrevistando No sé Al abogado A los narcos Como cuenta plata Me acuerdo En un matinal Y mostraba sus autos Y los relojes Que se compraba Sí Hemos generado también Toda una mitología Respecto a ese tema La narco novela Hace lo suyo No me quiero ser Moralista Pero también Todas estas canciones De géneros Nuevos No creo encasillarlo En uno Para que No sonar purista También nos llevan a eso Normalizar Ciertos espacios También como de consumo Es que claro O sea De partida Yo creo que El estado Y sobre todo Las municipalidades En muchas oportunidades No han estado Onde tenían que estar Por ejemplo Tenemos a la misma Cativa arriba Ya que tocaste el tema Independiente Si ella hubiese probado Que estas platas No son No son de falco Pero ¿Por qué Usaste una casa De jengibre 22 millones De pesos? O sea ¿Cuál es la finalidad? ¿Cachai? Esos 22 millones De pesos De verdad Se pudieron haber Ocupado En 100 cosas mejores Y así como Hubo 22 millones De pesos En una caja De jengibre Hubo un montón De inutilidades Que al final No llegan a beneficio De las personas Que terminan Describiendo en la política Y terminan Viendo salidas Más fáciles Como el narco Cachai Como otro tipo De delito O como Personas de seguridad Con la compra de cámaras En pleno periodo De piñera Y así Sube y sigue Entonces al final Es vergonzoso Es como los garitos De perlas De las carabineras Porque se compran A un valor De sobreprecio Y mercado En general Si te ponía a revisar Y todos los días Vaya a encontrar algo El tema es como Así así con el dedo Y pasa el viento Y sigue la gente No sintiéndonos O como no entendiéndonos Que es lo que nos pasó Entre el primer Y segundo proceso De votación Y a la gente De regiones También le pasa Con Santiago Como que nos Nos mira Como le pasa A tu abuela Le pasa a la mía Le pasa a todas las regiones Como no saber conectar Paso también En las mismas regiones O sea Hay provincias No solo en la sexta Es una cosa De Arica Punta Arenas De alcalde Que han estado 15 años Sin lograr Solucionar problemáticas Y que recién ahora Que no se pueden Volver a postular Están como Haciendo uso De su imagen Para sacar Réditos Digamos económicos Para Que se yo O para optar A cargos públicos Como si no hubiese sido suficiente El periodo Donde ya estuvieron Es rudo Como que Claro Pasamos de una violencia Directa Que la vemos Que la entendemos Existe una violencia Cultural Y también Como una violencia Estructural A problemas Que se Perpetúan Claro Y cuesta Y como que No entender La regionalización También es un problema Que seguimos Empujando Hasta el día De hoy Como el autofinanciamiento De las regiones Por naturaleza O sea Desconocer No sé Que Chiloé Necesita un puente Y ese puente Son siete años Más de construcción Por un tema De conexión Y así Suma y sigue Es bien triste Es bien triste Porque las regiones Tienen mucho potencial O sea Chile es un país Con mucho potencial Sobre todo Porque es un país Con muchas mentes Que ahora están ganando Pocas lucas Porque no tienen El trabajo adecuado Por el que estudiaron Yo me parece muy injusto Que por ejemplo Talca tiene una muy buena Universidad La universidad más grande No Pero Talca tiene una Muy buena universidad Pero los profesionales De esa universidad No trabajan en Talca Por falta de pega Porque no hay espacio De trabajo Entonces un fonaudiólogo Por ejemplo Muy bueno De esa universidad Termina compitiendo En un mar En Santiago Ganando un poco más Del mínimo Y pasa así En todas las universidades Digamos En la universidad de Tarapacada Pasa también En la universidad austral ¿Caché? Donde uno tiene que Finalmente mirar a Santiago Y vivir como Y sobrevivir también Ante la falta Digamos De un empleo Que también te ayude A potenciar Esas mismas regiones Y esas Premisas ¿Van a estar En el nuevo libro También? Como No Parte de No La verdad es que Este nuevo libro Es livianito Los cuentos Son breves Son de 10 páginas Cada uno Y hay algunos Más densos Que otros Pero Ahí quiero que la gente Juzgue Porque hay un poco De todo Hay un poco Perdón Hay cuentos Densos Hay otros Que son más Casi infantiles Hay uno que tiene que ver Con mi infancia Casi con mi época Del colegio Lo distinto que era El mundo En el año 2002 Pero Quiero que Sienten hartas cosas Y también No sé Este cuento me gustó más Este me gustó menos Porque así también Yo puedo saber Con qué sigo Te preguntaba un poco Desde ese paso Claro Porque en tu libro La sexta provincia Está parte de ese proceso De esa crítica social Que Yo creo que Algunos de nuestras generaciones Se han dado cuenta O si no Con el estallido social O con la pandemia De Ok Hay que dejar de ser hueco Alguna hora del día Por lo menos O tratar de saber conectar Hay gente que no Y que sigue en ese mundo Felicidades a ellos Que les vaya bonito Pero Pero ese espacio De conectar Es entender Por eso te preguntaba Si va a estar presente También De una u otra forma Porque siento que Y siempre Esa crítica social Que hoy Nos estamos haciendo cargo Como generación También tiene que ser Concientizada Por pares Por el entorno Y por las nuevas generaciones Que también Algunas todavía Idolatraban a Carol Dans Sí Está esa crítica social Que en el fondo Es política Y yo considero Que la política No es tanto Ser de un lado O del otro Como un partido De fútbol En el fondo Yo quiero mucho Mi país Y quiero que la gente Viva bien Que la gente sea feliz Me molesta La desigualdad Me encabruna mucho Saber que hay otro verano Donde las poblaciones Se van a volver A cagar de calor Y que va a ser peor Con el paso de los años Y esa crítica Está también En forma de ficción Donde No sea algo tan Como un soliloquio Que hace uno En un carrete También se presenta La oportunidad De ficcionarlo Y en el segundo libro Estaba también Como estuvo En la sexta provincia A través de una forma Más o menos sutil A veces menos Pero Si está incluido Querido Estamos llegando Al final del programa Antes de palabras Al cierre Debo contar Sobre Audio Música Porque está En sus ventas Con descuentos Cerrando Lo que es la Navidad Se puede querer adelantar Y la música Y los libros Son cultura Así que son espacios Siempre para poder Estrecer Yo los invito A meterse a Audio Música Una infinidad De productos Y descuentos De Navidad Hasta 24 cuotas Sin interés Son las distintas Dicho eso Dado Espacio para todos Creo que El cierre De programa Queda para ti Porque es un honor Y invitar a leer Que todavía hay copias En la librería El GAM Si lo quieres Físico En estas ventas Digitales Y demás Por favor Muchas gracias Bueno para terminar Les quiero agradecer Por la invitación Han sido dos años Muy buenos para mí Y a todas Y todos quienes Nos están escuchando Los invito a leer La Sexta Provincia Lo pueden encontrar En Busca Libre Está con descuento Envíos a todo Chile Está en la librería El GAM En la librería Parque Forestal También lo pueden encontrar En la página web Si lo quieres volver a escuchar Síguenos en Spotify Y en YouTube Como Detox De Radio Sexta Chau Muchas gracias